7 dias, solo eso nos separan del momento mas legendario de los 7 pecados capitales. Tras el estreno del capitulo 11, empezamos a contar cada dia, cada hora, cada minuto y cada segundo, orgullo versus ira. El momento mas legendario de esta historia esta a la vuelta de la esquina y a continuacion podras ver el adelanto del capitulo 12, el capitulo que el dia 25 de diciembre en plena navidad nos hara temblar de la emocion, pues este podria ser el capitulo mas legendario de la historia de Nanatsu no Taizai. Si aun no has visto el capitulo 11 antesala del capitulo que podria ser el mas legendario abajo en la descripcion, encontraras un link directo con el capitulo completo en la mejor calidad para que puedas disfrutarlo, recuerda link directo abajo en la descripcion. El final del capitulo 11 fue a mi gusto una mezcla de sentimientos para mi, fue epico por la aparicion de Elizabeth, pero a su vez me disgusto porque esperaba otra cosa. Ahora a tan solo 7 dias del momento que creo todo fan de esta serie espera, tendremos que aguantar unos minutos del capitulo 12, hasta ver ese impactante momento que sin duda sera un antes y un despues en esta serie. El capitulo 12 nos mostrara como Melascula es claramente superada por los pecados capitales, el mandamiento de la fe no puede contra la arremetida de los legendarios caballeros del reino de leones, y ahora con la incorporacion de Elizabeth todo se vuelve mas complicado para ella. Tras esto Melascula tomara una decision al mejor estilo sarbon de Dragon Ball, dejara de lado su bonita apariencia para dar paso a su lado mas desagradable, sufriendo una transformacion que pondra en serios aprietos al pecado de la codicia, Ban. Sin embargo, en el peor de los momentos, el amor salvara la vida del mejor amigo de Meliodas. Todo estara bien hasta aqui. Sin embargo, el enemigo menos esperado y mas temido, aparecerá. El momento ha llegado, el lider de los 10 mandamientos, el real sucesor del rey demonio, el hombre que una vez fue considerado el demonio mas poderoso del mundo entero aparecerá. Solo un hombre puede contra el y el combate mas legendario de la vida comenzara. A continuacion veran la sinopsis del capitulo 12, la cual dice asi. Orgullo versus ira. Melascula se transforma ante la brutal arremetida de los pecados capitales. Melascula no ve otra opcion que ir con todo lo que tiene. Sin embargo, la fe queda a un lado cuando de las sombras emerge la figura del peor de los enemigos. Solo el pecado mas fuerte podra contra esta amenaza y los demas solo pueden limitarse a observar. Como ven, el momento mas importante lo viviremos en 7 dias. Este combate puedo describirlo como el combate entre la luz y la oscuridad. Un combate que solo podia verse hace 3000 años entre un angel y un demonio. Ahora en el presente, el hombre que se encuentra, en la cima de todos los clanes, lidiará con el mas grande desafio de su vida contra una colosal figura de poder indescriptible. La encarnacion del poder aparecerá. Bueno jóvenes, ahora si, a armarse de paciencia como nunca. Estoy seguro que mas de una persona verá este adelanto mas de una vez en lo que va de la semana para saciar las ganas de ver este capitulo. Esta claro que el gran momento por fin llego, increiblemente asi de rapido Nanatsu no Taisai nos introduce en lo que para muchos es el mejor momento y el mas importante de esta historia. Me encantaria por favor que dejen un pulgar arriba en el video para apoyar el contenido y si estan igual de ansiosos por ver este momento, tambien dejen un pulgar arriba. Desde ahora mismo le pongo un 10 al capitulo 12, sin verlo, no me importa lo que pase, es el momento mas esperado, anhelado y ansiado. Ademas, luego de dejar su pulgar arriba en el video, me gustaria que dejen su opinion al respecto sobre el capitulo emitido el dia de hoy, el capitulo 11. Que les parecio, su calificacion del capitulo y su opinion acerca de lo que esperan ver en el episodio 12. Los espero abajo, en la caja de comentarios, para que podamos esperar juntos, el capitulo mas legendario de Nanatsu no Taisai. Si te gusto el video, no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Si lo compartes desde mi facebook personal, podras aparecer en la seccion de saludos al final del proximo video. Si no estas suscrito al canal, te invito a que te adentres en el, mires algunos videos y si te gustan, suscribete. Una vez suscrito, activa la campana de notificaciones, para no perderte ningun analisis o informacion del mundo Dragon Ball. Ahora si, me voy, adios.